Desde el balcón del despacho presidencial, el jefe de Estado, Yanta Humala, recibió la venerada imagen del Cristo de Pachacamilla. Acompañado de la primera dama Nadine Heredia y de sus tres menores hijos, el presidente de la República encabezó los honores de Palacio de Gobierno. Durante el acto protocolar se vio a la familia presidencial vestida con alguna prenda en alusión al Cristo Moreno. El mandatario vistió un terno oscuro con la corbata morada. Su esposa Nadine Heredia lució un vestido morado, mientras que los hijos del matrimonio portaron detentes con la sagrada imagen. Los cinco miembros de la familia Humala Heredia bajaron del balcón muy sonrientes para acercarse y tocar el anda del Señor de los Milagros. Como ofrenda entregaron un arreglo floral con rosas rojas y blancas. Palacio Municipal también rindió los honores correspondientes. El acto estuvo encabezado por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien se animó por unos minutos a cargar en sus hombros la sagrada anda. El Cristo Moreno también llegó al frontis de la Catedral de Lima, donde se ofició una misa en los exteriores para que todos los asistentes puedan participar de la Eucaristía en honor al Señor de los Milagros.